¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a nuestro canal Don Futbolero. Hoy día te informaré todos los datos previos importantes de este duelo en el que chocarán el Atlético Nacional vs Águilas Doradas. Todo esto por la Liga Betplay Di Mayor 2024 por la fecha número 4 y en esta ocasión Nacional será local y el visitante será las Águilas Doradas. Este duelo se llevará a cabo a las 20 horas hora de Colombia y se jugará en el estadio Atanasio Girardot ubicado en Medellín, el cual tiene una capacidad de 40.943 espectadores y es aquí donde Nacional juega sus partidos de local en esta Liga Betplay Di Mayor 2024 y es aquí donde recibirá a las Águilas Doradas. Aquí tenemos el historial de enfrentamientos y los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos. En total ha habido 32 victorias para Nacional, 2 empates y 10 victorias para las Águilas Doradas. En los últimos 5 enfrentamientos, Nacional ha logrado la victoria en 4 ocasiones, mientras que Águilas Doradas ha salido victorioso en una ocasión con un marcador de 2 a 0. Este sería el historial de enfrentamientos y aquí tenemos la racha con la que llegan ambos equipos. El equipo de Nacional llega a este duelo con 2 derrotas y 3 victorias. Viene de caer en condición de local 1 a 0 contra la Equidad. Viene de caer 2 a 0 contra el Once Caldas en condición de visitante. Viene de ganar 2 a 1 a Millonarios en condición de visitante. Viene de ganar 2 a 1 frente a la América de Cali en esta ocasión en condición de local. Y viene de ganar 2 a 0 a la Alianza FC en condición de visitante. Por otro lado, las Águilas Doradas llegan a este duelo con 2 victorias, 2 derrotas y 1 empate. Viene de ganar 3 a 2 a Patriotas. Viene de caer 1 a 0 contra el Once Caldas en condición de local. Mejor dicho, en condición de visitante. Viene de caer 2 a 1 contra la América de Cali en condición de local. Viene de empatar 1 a 1 contra Fortaleza. Y vienen de ganar 2 a 1 contra Boyacá Chico en condición de visitante. Esto por la apertura de la Liga Betplay. Es así como llegan los equipos a este duelo que se jugará hoy día. Aquí tenemos la tabla de posiciones previo a este duelo. Que por el momento Nacional se ubica en el puesto 4 con 9 puntos. Mientras que el equipo de las Águilas Doradas se ubica en el puesto número 16 con solamente 3 puntos. Es así que Nacional necesita la victoria para mantenerse en los primeros puestos. Y las Águilas Doradas necesitan la victoria para salir de los últimos puestos en esta Liga Betplay clausura. Aquí tenemos la probabilidad de victoria de Nacional es de un 47.1%. El empate un 25.8%. Y la victoria de las Águilas Doradas es de un 27.1%. Es así que Nacional es favorito a llevarse los 3 puntos en esta ocasión cuando reciba a las Águilas Doradas. Para finalizar aquí tenemos los resultados posibles. Se espera que Nacional anote por lo menos 1 a 2 goles. Mientras que se espera que las Águilas Doradas anoten un gol por lo menos en esta ocasión. La victoria de Nacional por 1 a 0 tiene como probabilidad un 11.4%. El empate 0 a 0 7.6%. Y la victoria de las Águilas Doradas tiene una probabilidad de 8.1%. Y así esta sería toda la información que deben conocer amigos. No se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita. Eso fue todo amigos. Hasta la próxima.